¿Cómo se pelea la Emilia? En el primer puesto, como cualquier equipo, pero bueno, acá estamos con la tercera victoria, hicimos todo lo que pudimos y bueno, el resultado, gracias a Dios, iba a los últimos minutos del partido, pero bueno, nos pudimos llevar los tres puntos que queríamos. Santiago, contanos cómo fue tu gol. Bueno, agarramos un contraataque, un corne, agarra a Elian por la izquierda con la velocidad que tiene él y yo fui por el lado con el carril derecho corriendo en diagonal hacia el arco, por ahí se da la posibilidad de que él me tire la pelota y bueno, se dio así como lo pensé, pasa a varios jugadores y llega hasta el corne y la tira en profundidad y bueno, estaba al lado del palo y la empuje. La alegría de Santiago porque significaban tres puntos, quedaba poquito tiempo. Sí, ya estaba por primer partido y necesitamos los tres puntos para poder seguir adelante y llevarnos los tres puntos. Sí, en el local tenía que dar todo lo posible. Sí, la verdad que tenemos muy buenos jugadores, pero bueno, así el fútbol no tiene lógica. Y empezamos un año medio caído, empezamos perdiendo y ahora bueno, pero ahora que se está terminando la primera ronda, estamos todos preparados para arrancar la segunda ronda de la mejor manera posible. Ya estamos un poco más con la cabeza adentro, antes como que íbamos perdiendo y nos desalentábamos, nos metíamos cosas en la cabeza que no tendrían que ser, pero bueno, al final ya estamos preparados para arrancar la segunda ronda como se ve. ¿Qué les dijo el profe apenas terminó el partido? No, muy contento. La verdad que es la tercera victoria que llevamos seguidas, cosa que antes no podíamos tener ni una. Pero bueno, vamos mejorando en las prácticas, vamos practicando cada vez más duro, con primera división, algunos ya debutando en primera. Así que bueno, con la cabeza enfoque a eso y bueno, gracias a Dios, vamos ganando. Bien, Santiago, gracias, felicitaciones por el gol. ¿A quién va dirigido el triunfo y justamente tu tanto? No, la verdad a mi profesor, que me dijo apenas arrancar que hoy iba a hacer un gol. A todo el plantel y a mi familia.